Buenas noches a todos, nuevamente hoy vamos a trabajar con la columna vertebral y el estiramiento longitudinal. Ya vimos el jueves pasado un trabajo sobre la columna vertebral y estiramiento longitudinal. Hoy lo que vamos a hacer Laura, vamos a mostrar nuevamente, ya rápido así repasamos, la lordosis cervical, la sifosis toráxica, lordosis lumbar y la sifosis sacrocoxigia. Lo que va a hacer Laura ahora rápidamente es mostrar el estiramiento longitudinal provocando la retroversión de pelvis y este trabajo que acá se va armando, estiramiento longitudinal. Bien, Laura ahora va a ir destrabando este trabajo. Yo voy a pasar ahora a Yavasana y Laura nos va a acompañar. Así es, hoy te sumamos al estiramiento longitudinal el trabajo progresivo de la respiración. Considerar que la respiración irá calmando el sistema nervioso y provocará también el calmar o aquietar nuestra mente. Pasamos tendidos ahí en la colchoneta. Distinguir que el piso será la gran referencia para distinguir cómo está la columna vertebral, cómo están las curvaturas. Vamos llevando la pelvis hacia la retroversión, esta acción de entrar cola para aplanar el arqueo lumbar. Lo puedes probar introduciendo la manito abajo de la espalda de la zona baja y que esa curvatura disminuya o se borre. Desde ahí aplanamos la zona toráxica, buscamos bajar el mentón hacia el pecho para aplanar la zona cervical. Y una vez ahí en la postura con las plantas de los pies apoyadas sobre la colchoneta, lo que haremos es al inspirar llevar los brazos por arriba y hacia atrás, lentamente distinguiendo hasta dónde hacerlo. Buscando mantener o continuar con las acciones sobre la columna vertebral que se mantenga bien, bien aplanada. Probamos otra vez, Kake, llevar los brazos hacia atrás y esta vez quedaremos manteniendo la postura. Si los brazos quedan en el aire, podemos poner una almohada debajo de ellos. Vamos a trabajar ahí, inspirando por nariz y exhalando lento, lento a través de la boca, como si suspiráramos, soltando el aire muy lento. Lo que hará que el pecho vaya descendiendo y así provocará el estiramiento longitudinal de la columna y de estas cadenas musculares, principalmente los músculos del pecho. En la próxima exhalación, Kake, puedes volver los brazos a los lados del cuerpo. Toma una respiración suave y poco a poco nos vamos a ir incorporando, vamos a ir saliendo de la postura. Este trabajo así, que si bien es corto, lo puedes practicar antes de irte a dormir, lo que hará que alinee la columna vertebral y descompense toda la postura que has tenido durante tu propio día. Bien, Laura. Recordamos a ustedes que todas las consultas que quieran hacer a nuestra fanpage, Kake Peisoto Yoga Training y Centro de Yoga Laura Salomo. Ahí iremos contestándola y nuestra fanpage de Escuela de Yoga Clásico y Científico. Se aproximan entonces en agosto los cursos y este es el Día del Practicante del Yoga Provincial. Estamos entonces en contacto con ustedes para ir adelantando este evento que se acerca. Así es. Los esperamos el próximo jueves. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.